¡Suscríbete al canal! ...al mejor estilo de Carabobo y su trácula. Sí, sí. Oye, yo... Hay gente que dice que no hay que juzgarlo por lo que hace, la manera de cómo hacen las cosas. No se mercadea, ¿no? Pero, qué bueno, que dentro de todo el gobernador está haciendo el trabajo. Yo no sé, yo no sé. Yo quisiera saber la posición de Alternativa 1 y sobre todo la tuya, Gustavo, que eres un hombre, bueno, por supuesto, del Estado, eres un hombre con vida aquí en nuestro Estado de Carabobo. ¿Rafael Lacaba pareciera no tener contendor o no tener, no sé, pareciera que todo el mundo se conforma con la gestión? Bueno, la primera cosa que hay que señalar es que Rafael Lacaba es puro cuento. Si usted revisa Valencia, por ejemplo, bueno, Valencia es un Estado de ruina impresionante. O sea, uno que ha vivido aquí toda su vida sabe que, bueno, estos últimos gobernadores y estos últimos alcaldes han traído de ruina acá a Valencia, ¿no? Si usted revisa cómo funciona la seguridad, o sea, aquí dicen, oh, se redujo el índice de inseguridad, y eso no es verdad. O sea, aquí prácticamente... ¿Aquí están las estadísticas ahí en la Bolívar donde está la Plaza Drácula? Bueno, a lo mejor en la Plaza Drácula, ¿no? Pero eso no es verdad. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la proliferación de alcabalas en la que a los muchachos son permanentemente matraqueados. Y el gobernador está obligado a impedir eso. Está obligado a enfrentar eso. Los alcaldes y los gobernadores. O sea, ahí hay una situación muy grave, ¿no? Pero, perdón, Gustavo, es que hay que tomar en consideración de que Rafael Lacaba es gobernador y alcalde de 13 municipios. Así es. Porque los alcaldes no se atreven, bueno, vamos a decir que 12, porque parece que con el del Libertador lo dejó pasar y todo lo demás por... Bueno, ese de Amelia, ¿sí? Sí, es de Amelia. Entonces, este... Pero todos los alcaldes, ninguno puede decir nada, todo es bajo la directriz de Rafael Lacaba. Y la imagen... La imagen se maneja. La imagen, sí, la imagen es... Bueno, la Rafael Lacaba es el alcalde, entonces... Pero fíjate, vamos a seguir revisando. Si usted ve la luz, un desastre. O sea, ya ni siquiera... Mi oficina queda a cuadra y media en la gobernación. Y la luz se va todos los días. Ya ni en la gobernación no era de luz. Imagínate tú lo incompetente que... Si usted revisa lo del gas... Que había sido una... Bueno, sigue siendo... Primero, a precios... Bueno, que se multiplicaron por cien o por mil, ¿no? Y sigue siendo caótica la distribución. O sea, usted no puede ir a buscar a un sitio... Una bombona de gas como ocurría siempre. Porque ahora tiene que pasar por un conjunto de trámites y de cosas que complican todo. Y lo del agua es absolutamente desastroso. La calidad del agua en Valencia es de las peores de Venezuela y probablemente del mundo, ¿no? Entonces, si es todo eso, ¿cómo es que es buen gobernador? Si es puro cuento. Ahora, fíjate, hay una cosa muy interesante. Si usted revisa la gestión de Lacaba, de la manera como se conduce publicitariamente, se parece mucho a la de Salar Romer. Fíjate, yo vivo en Aguanagua y tengo que tomar todos los días la autopista del Este. Y desde la autopista del Este, desde Aguanagua, al distribuidor Lomas del Este, debe haber ocho kilómetros. ¿Por qué dónde, señores? Desde el día en que ganó la Cava, el día en que tomó posesión la Cava, hasta hoy, todos los santos días, hay ahí cuadrillas y cuadrillas y cuadrillas. ¿Cuánto hemos gastado de esos ocho kilómetros? Es verdad. Sí, sí. O sea, es... Pero eso genera un impacto visual para la gente. Eso se funda en una encuesta que hizo Salas hace algún tiempo, hace ya mucho tiempo, afortunadamente, que viven en Estados Unidos. Deberían explicar cómo es que viven en Estados Unidos desde hace, bueno, ya algunos décadas y además viven como reyes, ¿no? En el que decía que eso, si tú ponías una alcabala por ahí, daba la sensación de que estamos trabajando, ¿no? De manera que ningún problema de fondo de la sociedad venezolana y de la sociedad caraboveña en concreto ha resuelto la Cava. La Cava es puro espectáculo, puro show, igualito que lo que hacía Salas, ¿no? Uno con un estilo diferente. Ah, bueno. Bueno, digamos, estilo diferente, pero en definitiva... Y de la mano a las redes sociales... Es la misma cosa, ¿no? Es todo un esfuerzo por las formas, por el cuento, y no hay una labor para enfrentar los problemas reales de la sociedad. Fíjate, por ejemplo, discúlpeme esto, lo que ocurre en el mundo empresarial. Es cosa atroz. O sea, uno se entera todos los días que asaltan, roban empresas, saquean los ampones, y aquí no hay... Nadie atiende eso, nadie resuelve eso. Aquí hay muchísimas empresas que han cerrado por la crisis económica, pero al mismo tiempo hay un montón de empresas que han cerrado porque Lampa no les da vida, ¿no? Y yo diría, bueno, si el ACABA, que viene del mundo empresarial, no es ni siquiera capaz de reactivar la actividad económica y empresarial de Carabobo, que es el Estado Industrial de Venezuela, o lo fue, porque ya no hay industria en ninguna parte, entonces, ¿cómo es que es un buen gobernador? Bueno, porque quizás ha activado un poquito la parte publicitaria, material pedopélico, geografía... Sí, sí. Ahora, eso no se come. Ahora, yo te digo, tú vas... No se come. El alcalde de Valencia oye, yo lo digo con... Uno vive el 90% de su tiempo aquí en Valencia, nosotros vivimos en San Diego, San Diego no es que está muy bonita, tampoco. Y que vamos a dejar dormir y se sienten desabrosos entre las montañas. Sí, pero Valencia es un desastre. Totalmente. Un desastre, una cantidad de hueco, iluminación, o sea, y yo lo que siento es que también, ¿dónde están los dirigentes, algunos dirigentes, los que normalmente salen? Veo a uno nada más en las redes sociales, pero es eso, en las redes sociales. Apenas huelen elecciones, mire, en estos días me vi uno que fue candidato a la gobernación en un club donde yo siempre voy, que uno es socio ahí, lo he visto, y lo he visto últimamente seguido, jugando bolas, creo ya, con la gente y todo lo demás. Yo ya y papá se acercan las elecciones porque es que da vergüenza con algunos dirigentes políticos. Sí, es una cosa lamentable, fíjate, hace algún tiempo puse un tuit, cuando se pensaba que iban a salir de Maduro y tal, aquí tenemos también muchos atorados, bueno, en Calabó había como 20 candidatos a gobernador, o sea, el enfoque no era enfrentar, era unir, construir, no, 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 era quien iba a ser candidato a gobernador y tú lo veías a muchos de giras, había, aquí había como 500 candidatos entre candidatos a gobernador, a alcaldía, diputados, a legisladores, a concejales, o sea, yo creo que en el seno de la oposición de la que yo formo parte, ¿no? porque nadie puede dudar de que yo soy un opositor, lo fui cuando estaba en el FPTA, hace muchos años y bueno, hace, no sé, creo que como 10 años salió un libro mío en el que ya era claramente un opositor muy fuerte a Chávez en ese momento, ¿no? Sí. Y he sido opositor a todo esto, de manera que yo formo parte de la oposición. ¿Pero de qué posición? Porque hay una posición que son una con un grupo de cuatro, otras son no sé qué más, están como divididos. Bueno, obviamente en la oposición hay posiciones distintas. Ahora, eso no necesariamente es malo. ¿Cuál es eso? Lo malo es que no seamos capaces de unir todas esas posiciones en medio de la diversidad para poder accionar de una manera conjunta. Si algo reclama la sociedad venezolana hoy es la unión, ¿no? Una unión que sea capaz de entender que hay un espacio chavista que es muy importante y que tiene un papel que jugar en el futuro del país. Aquí hay mucha gente que lo que quiere es venganza y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Yo no pienso que Maduro va a ser eterno. No lo esperamos tampoco. Y yo no creo que esto va a durar para siempre. Pero, pero sí creo que es importante que se produzca en el seno de la oposición una reflexión sobre el futuro. ¿Los egos de los líderes de la oposición permitirían esa reflexión interna? A usted que lleva tantos años como oposición acá en Carabobo y conoce muy bien de cerca esos egos que existen. Pero a algunos les va a costar mucho. Sí, ahí voy, aquí puede pasar algo interesante. Aquí puede irse Maduro un momento determinado democráticamente como se vaya a ir. Pero si la oposición asume el poder como está asumiendo y disculpando la redundancia la oposición actualmente en vueltas de dos o tres años tenemos al chavismo otra vez o al madurismo o a Diosdado o cualquier otro en el poder. Eso puede ocurrir sin duda alguna. Pero yo siempre apuesto a que la gente pueda reflexionar y que se imponga el sentido común. Nosotros hemos dicho nosotros reconocemos el liderazgo de Guaidó porque el liderazgo de Guaidó es una realidad lo reconoce la mitad de la sociedad venezolana. Ahora nosotros también le exigimos a Guaidó que actúe en consecuencia de ese reconocimiento o sea que trate de ser el líder de toda la oposición hasta ahora desafortunadamente no ha ocurrido así ¿no? Se ha sido encapsulado en un sector de la oposición y ha intentado no él pero por lo menos su grupo desconocer que hay otra oposición o sea nosotros le hemos propuesto abiertamente convoque a toda la oposición convoque a los que están también en la mesa de diálogo nacional intente con ellos llegar a un acuerdo para poder accionar todos juntos eso es lo que hace falta para salir de Maduro yo creo que hay un consenso en la sociedad venezolana y que estas cosas no pueden seguir de que Maduro es digamos un fardo para el futuro ¿no? un peso demasiado grande para construir un nuevo país y yo creo que en el mundo chavista eso también se sabe o sea pensar que no hay gente inteligente y lúcida en el mundo chavista yo creo que es incorrecto yo creo que saben que con Maduro no vamos a ningún lado ahora uno a veces ve comprende que con algunas de las políticas de la oposición oye que la gente se pare porque bueno hay gente que piensa en la venganza en la retaliación en como vamos a afectar a una parte importante de la sociedad venezolana nosotros hemos seguido abogando por la unión porque el país se reencuentre porque podamos salir de esto de una manera democrática y de una manera pacífica yo creo que esa es la gran contribución de Alternativa 1 y lo que decimos públicamente lo dijimos en privado el presidente Guaidó nos recibió y se lo agradecimos pero estas cosas se las dijimos también les propusimos que convocara una especie de parlamento de la oposición para poder tomar las grandes decisiones ¿qué les dio en el momento? bueno no nos dijo que sí y que no pero nos oyó con mucho respeto le planteamos el tema de la representación proporcional que es un avance muy importante porque en este país que la constitución consagra la representación proporcional bueno hay una proporcionalidad que no es proporcional valga el trabalenguas Gustavo se nos fue el tiempo oye se despidió diciéndole ¿cómo se llama? se hace la suposición gobierno de la transición y elecciones líneas bueno para que eso es un mantra que no no va a funcionar además porque eso es suponer que los demás no tienen posibilidades de defenderse ya usted dio con el punto ya es que es la oposición a la que le está faltando la reflexión profunda y por eso que han funcionado otras cosas como el caso de Bolivia y por eso que han funcionado nos faltó hablar de alternativa 1 que está creciendo mucho y que está avanzando no solamente en Carabobo ya existimos en 15 estados del país que bueno y vamos por la legalización y eso es lo más importante que vayan a la legalización bueno gracias Gustavo por habernos acompañado gracias a ustedes amigos ustedes también nos vamos chau chau bitácora país bitácora país televisión es una presentación de centro clínico en aguanagua final avenida universidad centro clínico en aguanagua somos familia frutidos frutas y batidos para toda la familia hermandad gallega de valencia al lado del gym doctora jocelyn romero médico cirujano estético con posgrado en colombia méxico y francia cardio integral en aguanagua los especialistas al cuidado de tu corazón tercer piso del centro clínico en aguanagua infoenlace punto net el análisis de la noticia